En todo el mundo existen lugares que atraen visitantes por su valor histórico, por ser exóticos o hasta por su vida nocturna. Estos lugares, de los que hablaré, son famosos por algunos otros motivos, pero fueron testigos de sucesos escalofriantes, bueno, o esconden una maldición antigua, que prevalece hasta el día de hoy. Castillos, islas, ríos y muchos otros sitios que han sido objetivo de maldiciones y eventos terribles. Claro, supuestamente la historia, ¿o no? Hablemos de la pared de la Abadía Margam en Gales. Una antigua pared de 800 años de antigüedad es sostenida con ayuda de cualquier medio posible por los residentes de Puerto Talbot en Gales. Actualmente está protegida por una barda de contención y soportes de ladrillos. Pero ¿por qué tanto afán de los locales por proteger esta pared? La leyenda cuenta que, en el siglo XVI, cuando el rey Henry VIII disolvió los monasterios del pueblo, uno de los monjes afectados, que fue expulsado de la Abadía Margam, les dijo a los nuevos dueños que protegeran esa pared a toda costa, ya que, si llegaba a caer esa pared, el pueblo entero caería junto a la pared. Desde entonces, los residentes del puerto Talbot cuidan de la pared dándole mantenimiento y rezanando cualquier daño que cause la naturaleza. Hay muchos rumores de que aquel monje aún cuida de la pared, con su hábito rojo apareciéndose de vez en cuando cerca de lo que queda de la Abadía Margam. Si pasamos a la Torre Ayoa, que está en Escocia, podremos decir que está localizada en Clackmananshire. Supuestamente tiene una maldición que data de hace cientos de años y afectó a una familia durante muchas generaciones. En el siglo XVI, el Conde de Mar destruyó una abadía muy antigua de esa región, la Abadía Cambuskennet, y tomó las piedras para construir su propio palacio. El Abad de Cambuskennet estaba tan furioso por este hecho, que cuentan que declaró una maldición que afectaría a toda la familia Erskine, conocida como la Maldición de Mar. Algunos historiadores han dado testimonio de que al menos una parte de la maldición se ha cumplido a través del tiempo, ya que una parte de la maldición dictaba que algunos miembros de la familia jamás verían la luz del día, y al menos tres de los descendientes de la familia han nacido ciegos. Otra parte de la maldición especificaba que la casa de los descendientes de la familia ardería y se volvería cenizas, y justamente esto ocurrió en el año 1800. Por último, la casa quedaría en ruinas hasta el momento en el que un árbol joven creciera de entre los restos de la casa, lo que sucedió en 1820. Desde entonces, se dice que la maldición ya ha sido borrada. Existe otra del Cementerio de Trabajadores en Giza, Egipto. En otoño del 2017, arqueólogos reabrieron un complejo de tumbas de casi 4,500 años de antigüedad. El contenido de este complejo de tumbas son los restos de cientos de trabajadores que construyeron la pirámide de Giza. Algunas fuentes mencionan que el supervisor de los trabajadores usó maldiciones para proteger el cementerio de posibles ladrones. Una de las maldiciones dejadas atrás por esta persona dice, Todas las personas que entren a esta tumba estarán haciendo el mal y la destruirán. Que los cocodrilos estén en su contra cuando crucen por agua y serpientes cuando caminen sobre la tierra. El complejo está abierto al público para cualquiera que quiera probar su suerte. ¿Te animas? Las ruinas de Chateau de Roca Esparviera en Francia. Un castillo junto al norte de la Riviera Francesa puede escucharse como un lugar excelente para pasar unas vacaciones. Pero en el Chateau de Roca Esparviera se esconde una perturbadora leyenda. Esta leyenda cuenta que durante la época medieval, una reina francesa llamada Jean escapó a este castillo cuando su esposo fue asesinado. Huyó de su reino junto con sus dos hijos y un monje que según se describe, tenía mucho agrado por el alcohol. Una navidad fue al pueblo más cercano para escuchar una misa de medianoche y cuando regresó al castillo descubrió que el monje había asesinado a sus hijos en un arranque de ira provocado por el mismo licor. Otras versiones cuentan algo aún más escalofriante, que sus hijos fueron servidos en un banquete del cual comió ella y sin saber el origen de la carne que fue servida. De acuerdo a la leyenda, Jean maldijo el castillo donde murieron sus hijos declarando que nunca un ave iba a cantar cerca de ese castillo de nuevo. Algunos viajeros que han llegado al castillo describen un silencio sepulcral, ausente de cualquier sonido de la naturaleza al acercarse al lugar. Por otra parte, las rocas de la isla Koh Hingham en Tailandia es otro sitio del que hablaremos. Hay una pequeña isla deshabitada llamada Koh Hingham cerca de la costa de Tailandia. Es conocida por tener sus orillas cubiertas de rocas negras. Estas rocas negras no tienen un alto valor monetario, pero son particulares ya que, según una antigua leyenda, la deidad Tarutau de la mitología tailandesa hizo las rocas de esa forma y fue Tarutau quien dejó la maldición sobre la isla para aquel que se atreva a llevarse, aunque sea una roca de la isla. Esta persona será víctima de varios eventos negativos en su vida. Como resultado de esto, todos los años el correo del centro administrativo a cargo de la isla recibe paquetes de todo el mundo enviados por turistas que devuelven las rocas en un intento por deshacerse de la mala suerte. Las iniciales fuera de la capilla de la Universidad San Andrus en Escocia. Las iniciales PH están grabadas en el suelo fuera de la capilla de San Salvador en Escocia. Estas letras marcan el lugar donde un predicador de 24 años y un miembro de la facultad Patrick Hamilton fueron quemados en la hoguera en el año 1528, uno de los motivos por lo que ocurrió la Reforma Escocesa. Desde entonces se cuenta que el lugar de esas iniciales está maldito y cualquier estudiante que pise las iniciales está condenado a fallar en sus exámenes. Una tradición que tienen los graduandos de esta universidad es la de regresar al sitio a pisar las iniciales una vez que el peligro de reprobar ha pasado. La isla Charles en Connecticut, Estados Unidos. La isla Charles se encuentra cerca de la costa de Milford, en Connecticut, y se puede llegar a ella por un sendero de arena cuando la marea está baja. Hoy esta isla es hogar de una reserva natural de aves de la región, pero a lo largo de su historia ha sido objetivo de tres maldiciones. Primera. La primera maldición cayó sobre la isla en 1639, hecha por el jefe de la tribu, Pau Gusset. Después de la tribu, fue desplazada por colonizadores que tomaron las tierras de la región por la fuerza, que dictaba que cualquier edificio construido en la isla sería destruido. Segunda. La segunda maldición cayó en el año 1699, cuando el pirata capitán William Kidd llegó a la isla para enterrar su botín y usó un ritual para proteger el cofre de cualquier persona que pudiera encontrarlo. Poco tiempo después, Kidd fue capturado y ejecutado por sus crímenes, llevándose a la tumba la localización de su tesoro. Y tercera. La tercera maldición llegó desde México, en el 1525. El emperador Guatimosin fue torturado por los españoles para obtener la localización de un tesoro azteca, pero éste nunca les dio la localización de las riquezas que buscaban. Muchos años después, en 1721, un grupo de marineros de Connecticut supuestamente encontró el tesoro azteca en una cueva en México. Luego de este hallazgo, la desgracia azotó a la tripulación en su viaje de regreso a casa. Uno a uno, los marineros fueron falleciendo en la accidentada travesía. El último sobreviviente de la tripulación llegó a duras penas a la isla e inmediatamente enterró el tesoro en la isla, con la esperanza de anular la maldición. Y por último, pero no menos aterrador, el pueblo fantasma de Bodhi, California. Bodhi, localizada en la Sierra Nevada de California, fue un pueblo que surgió por la fiebre del oro. El pueblo apareció y prosperó bastante a finales del siglo XIX, con una población de casi 10.000 personas. Pero conforme se agotó el oro, Bodhi comenzó a sufrir un lento y constante declive, acelerado por algunos incendios devastadores. En 1950, el pueblo ya había sido completamente abandonado y en 1962 fue declarado un parque histórico estatal, con los edificios preservados tal y como estaban cuando fue abandonado. La triste historia de Bodhi, y testimonios de sucesos extraños, contados por turistas que deciden llevarse algún objeto de Bodhi, han dado pie a la idea de que Bodhi podría estar maldito. Similar al caso de las rocas de la isla Cohingham, los cuidadores del pueblo reciben cada año una avalancha de cartas y paquetes de gente que se disculpa por haber tomado algo del pueblo y descripciones de infortunios que le suceden por esto. ¿Te atreverías a ir a alguno de estos lugares y experimentar? ¿Por tu propia cuenta? Feliz Octubre. Gracias. 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 Gracias.